Pero son bendiciones de Dios El guitarrista se oye desde lejos Pero quiero el guitarrista acá Acá, acá, acá Pa' que se vea en YouTube Que lindo suena la guitarra, ¿no? Un aplauso que se oiga, por favor De aquí de Lima, Perú Su nombre completo Alonso Sala Creo que es la primera palabra que escuché de su boca, mujer Él nunca habla Él deja que la guitarra abra, por él Cuando quiera, maestro Quisiera poder hablarte Si sé cuánto te amo Y abrazarte Como antes Y que en ti tu risa Volveré a tocar tus manos Siempre y mi día Cada día Quisiera verte De despertar al lado mío Que Dios me escuche y te va a darme lo que pido Y vengo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Y moriré con tu recuerdo Vivo Y moriré con tu recuerdo Y moriré con tu recuerdo Y moriré con tu recuerdo Vivo Y moriré con tu recuerdo Y moriré con tu recuerdo Y moriré con tu recuerdo Vaya la prensa, pero encima que donde quiere estar presente No le he podido superar, tanta tristeza Quiere siempre vegan, ese sabor amargo me concentra Y me sin verte, cuando me duele La vida va a pasar y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Tu fin en la luz de mi vida Fabricando fantasías No tiras más y para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Tu fin en la luz de mi vida Tu fin en la luz de mi vida Fabricando fantasías Dios mío que no se me quita Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Vaya el charlador Muchas gracias Una bulla Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Si vengo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para el otro volar, mi marido, tu recuerdo vivo marchando Habitando esta razón, no hay de la prensa Pero el tema que entonces quiere estar presente No me he podido superar Talento peruano Perderte 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 Perderte